... Ambiente de restaurante y fogones encendidos... ...para celebrar la duodécima edición de los Premios Eficacia... ...el Marco, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid... ...y dos presentadores de lujo... ...el Director General de la AEA, Juan Ramón Plana... ...ya veteran en estas lides... ...y el Langui, cantante, actor y escritor... ...en definitiva, una auténtica pareja artística... ...a la que vimos cantar y bailar... ...además de entregar premios. El primer premio de oro era para... ...Móntate un Mitsubishi Cold por piezas... ...la campaña de remo para Mitsubishi... ...era elegida la más eficaz en medios... ...junto a la de Lo digas como lo digas... ...la popular campaña de OMD para Pépsico. En categoría local el premio iba para la campaña... ...de concienciación contra el alcohol de GAPS... ...para el Ayuntamiento de Pamplona... ...y de lo local pasábamos a lo internacional... ...Dedevelo graba su EFI de oro... ...en la campaña Say Not to Winter Blues... ...de Dedeve para Promotour, Turismo de Canarias. En categoría de RSC... ...el Capacitados de Shackleton para Fundación 11... ...se alzaba con el máximo metal... ...toda una lección de Marcos de Quinto... ...María Garralda o Ferran Adria. Oro en investigación para la acción de TVWA... ...para McDonald's... ...y otro en calidad de estrategia más innovadora... ...para Roca Barcelona y Tiempo BBDO. Así, tras la primera tanda de premios... ...llegaba uno de los reconocimientos más esperados... ...el de la mejor trayectoria de marca... ...la elegida... ...Colacao... ...un momento en el que todos fuimos testigos... ...de la evolución de sus campañas. Y seguimos con los galardones... ...esta vez en comunicación comercial... ...Zapata Inmobiliaria de B2B Marketing... ...la divertida campaña de Atrápalo creada por W... ...la acción de McCann Erikson... ...para Campofrío bajo el tirón de la Selena Salgado... ...la de Vila Rosas para Estrella Damm... ...y su acercamiento al Mediterráneo... ...o la de Queso Flor de Esgueva... ...obra de Basato Gili... ...entre tanto también se entregaron... ...ocho platas y siete bronces... ...todo para llegar al momento más esperado... ...el de las agencias y el del gran premio... ...su nombre había sonado varias veces durante la noche... ...y la euforia fue colectiva... ...DDB se hacía con el premio... ...a la Agencia Creativa del Año. ¡Enséñanos ese premio! Bueno, aquí lo tenéis... ...estoy encantado, la verdad es que... ...para mí, especialmente para mí... ...esto de conseguir este premio es muy especial... ...porque, bueno, pues yo fui un poco... ...iniciador de estos premios, como sabéis... ...y ahora desde el otro lado... ...pues reconocen nuestro trabajo... ...el trabajo de una agencia que ha hecho un año... ...extraordinario. Han sido muchos los clientes de DDB... ...que hoy han sido reconocidos. Sí, 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 la verdad es que... ...eso es lo bonito, ¿no?... ...que encima hemos tenido el reconocimiento múltiple... ...el cliente del año, el anunciante del año... ...ha sido también de DDB... ...igual que el año pasado... ...estamos en un momento especial. El objetivo es seguir siendo eficaces, ¿no? Ese es nuestro trabajo... ...si somos creativos y no somos eficaces... ...no vale... ...así es que nuestro trabajo es ser eficaces... ...y en eso estamos, no es fácil. Tampoco lo tuvo fácil la arena media... ...para alzarse con el título... ...a la mejor agencia de medios del año... ...pero la agencia y el grupo ABA... ...se lo tenía bien merecido... ...y todos subieron al escenario... ...para celebrarlo. Para finalizar, la presidenta de la AEA... ...Patricia Abril... ...subía al estrado para desvelar... ...el gran premio. ¡A todos los días, a Campofrío! Campofrío, gran premio a la eficacia... ...en esta duodécima edición... ...¿qué han tenido las Elena Salgado? Bueno, pues yo creo que conectaban muy bien... ...con el público, con el consumidor... ...y luego, pues era muy innovador, ¿no? Utilizar el nombre y la figura... ...de nada menos que de la vicepresidenta económica... ...de España para hacer una campaña de publicidad... ...de un producto de alimentación, ¿no? ¿Qué supone este premio? Bueno, pues como todos los premios, ¿no? Un buen reconocimiento al trabajo bien hecho... ...de todo el equipo, de la agencia... ...y a la apuesta también por diferenciarnos... ...y por arriesgar también en una categoría... ...muy difícil y muy complicada como es la nuestra, ¿no? En definitiva, la fiesta de la eficacia... ...premio a 24 anunciantes y 22 agencias. Se lo habían ganado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!